Me voy a colocar aquí porque no tengo idea de dónde está Sumeru. Solo sé que, vamos, tiene que ser algún lado de esto. Por aquí o por allá, no sé. ¿Qué tal chicos y chicas? Buenos días, tarde, noche o en el momento en que estén viendo este vídeo. Les habla su querido amigo Pollito. Presentándoles una guía de Genshin Impact. Protagonizada por los nuevos conjuntos que se vienen en Sumeru. Para la versión 3.0. Pero antes recuerda que puedes apoyar el canal. Suscribiéndote, compartirlo, ver otros vídeos. Lo de siempre. Vamos al grano porque sé que les gusta así. Hay dos nuevos conjuntos. Está Recuerdos del Bosque y Sueños Aureos. Recuerdos del Bosque es un conjunto muy sencillo. Porque va enfocado a los personajes de Daño Dendro. Y te puedes dar cuenta de esto solo leyéndolo fácilmente. El efecto de dos piezas es que da más 15% de Daño Dendro. Y el efecto de cuatro piezas dice que cuando se tira. Epa, error. Atención. Cuando se hace daño de habilidad elemental o definitiva. Dicho objetivo tiene su resistencia Dendro reducida un 30%. Por los siguientes 8 segundos. No es lo mismo tomar el tiempo desde que se activa una habilidad a que haga daño. Obviamente si dicha habilidad hace daño repetitivo. Esta duración se reinicia. Un ejemplo no Dendro. ¿Vale? Porque no se ve el personaje Dendro. Podría ser la elemental de Xiangling o la Shou. ¿Sí? Que está haciendo daño todo el tiempo. Pues se va reiniciando. Debería reiniciarse. Este efecto puede ocurrir incluso si dicho personaje no está en batalla. Dendro. Ambos ejemplos también aplican para esto. Bien. No he visto los números de los nuevos personajes Dendro. Ni los que no han anunciado oficialmente. Porque no veo leaks. Los evito realmente. Pero puedo decir que este conjunto es muy claro y fácil de entender. Lo cual es una señal de que pueden salir nuevos conjuntos para ellos en algún futuro. Solo que más complejos. O puede que no. Estos 30% son muy útiles. ¿Vale? Pongamos un ejemplo clásico. Un montón de enemigos tienen una resistencia elemental del 10%. Por eso es que usamos el multiplicador 0.9 en pruebas tan seguido. Que aplicamos 30% menos. Quiere decir que este cambia de 0.9 a 1.1 en la fórmula de resistencia. Lo cual es un aumento del 22%. Si o si. Para cualquier tipo de daño Dendro. Obvio con esto también me refiero a las reacciones. Que realmente aún no sé cómo son. Cómo serán las nuevas reacciones. Pero bueno. Deberían hacer daño Dendro. Y si no. Igual ya veremos en un próximo video. Si hay alguna competencia para este conjunto. Depende del personaje. Pero si hablamos de los ataques normales. Hay que considerar reminiscencia. O si hablamos de cuando la distribución de daño apunta demasiado a la habilidad definitiva. Podemos considerar emblema de signo. Todo esto será tomado en cuenta al analizar el personaje dentro. Por ahora. Pues. No se puede analizarla. Vamos con sueños aureos. Que me parece. Este suena más. Este es más complejo. Y también más polivalente al parecer. Pero por ende es. Confuso. Aclaremos. Dos piezas. Es. Más 80 de maestría elemental. Fácil. Cuatro piezas. Dice que. En los siguientes ocho segundos. Tras hacer una reacción elemental. Pasan dos cosas. Ojo. Uno. El portador obtiene. 14% de ataque por cada personaje del mismo elemento en el equipo. Obtiene 50 de maestría elemental por cada personaje de un elemento distinto en el equipo. Estos bonos no podrán ser superior a tres acumulaciones. Y el portador puede activar este efecto incluso fuera de batalla. Es decir. Sin incluir al portador. Supongamos que es. Es electro. El portador es electro. Es más. Vamos a poner. Supongamos que es ella. Spoilers. Realmente me parece un buen conjunto para ella. Pero ok. 80 de maestría elemental asegurados. Sí o sí. Y luego. 42% de ataque. Y más 50 de maestría elemental. Con dos personajes electro. Y uno distinto. Bien. 28% de ataque porcentual. Y 100 de maestría elemental. Con un personaje electro. Y dos de otros elementos. No iguales que sean otros elementos. Y luego. 14 de ataque porcentual. Más 150 de maestría elemental. Cuando todos son distintos. Si ella es la única electro. Va. Esa va a ser la regla. Por si te preguntas. Si todos fueran electro. Entonces. Se mantendría el 42% de ataque. Porque solo puede ser tras acumulaciones. Solo que. No habría maestría elemental. Para nada. Ahí ya es una pérdida. El primer dilema que se me viene a la cabeza. Es con la maestría elemental. Y te lo comparto. Sombra verde esmeralda. Es la competencia. Al parecer. ¿Verdad? La estrategia usada con sacarosa. Es el de compartir maestría elemental. Y por ende. Más maestría elemental. Más comparte. Suena genial. A ver. Si pongo a sacarosa. Donde hay. Tres elementos distintos. Si. Este es el ejemplo. Que tengo aquí casualmente. El bono total sería. Más 180 de maestría elemental. Y más 28% de ataque. Bastante bien. Pero. Perdería la habilidad. De reducir el 40% de la resistencia enemiga. Y los 60% de daño del torbellino. Por si te lo preguntas. Si. Esta reducción de resistencia. Puede aplicarse a varios elementos a la vez. Solo que cada uno tiene su tiempo aparte. Quiero que entiendas bien. Lo que está por ocurrir. Recordemos un poco de maestría elemental. Tiene un rendimiento decreciente. Que se mejoró después de la versión 1.6. Pero ahí sigue presente. 80 de maestría elemental. Equivale a un multiplicador de 0.6154. Que se traduce a 61.54% de daño más. Que es un poco más de los 60% del torbellino. Que te asegura sombra verde esmeralda. Sin embargo. Este se reduce con la cantidad total de maestría elemental. Que tenga el personaje. Por ejemplo. Si añadieras 80 de maestría elemental. A un personaje que ya tiene 200. La diferencia no es de 61.54. Sino 51%. Y si el personaje tiene 900 de maestría elemental. Lo cual es un muy buen número. No sería 51.5%. Sino 29.6%. Los 60% del conjunto. Son 60%. Por eso es que es muy importante. Ahora. La reducción del 40% de resistencia elemental. Solo ocurre al realizar torbellino. Y sin este. No es tan especial en Sakarosa. Ni Heizo. Cuando estos son sus puntos fuertes. Son sus puntos fuertes. En realidad. Tome datos de videos anteriores. Y a pesar de que Heizo. Si golpea un poquito más con las habilidades. Pierde un montón. Al hacer reacciones. Por lo que llegamos a la primera conclusión. Este conjunto. No va destinado a personajes. A Nemo. Dirás. Uy. Pero Sakarosa. Te comparte mucha maestría elemental. Pero. El 40% de reducción de resistencia. ¿Dónde queda? Simplemente. No. Cuando tocamos reacciones. Como sobrecargado. O electrocargado. Primero. No son solo los mejores en daño. Respecto a reacciones transformativas. Sino que ese multiplicador. Asegurado en sus respectivos conjuntos. Es menor. 40%. Una intención que se tiene con este nuevo conjunto. Al parecer. Es el hacer daño por reacciones transformativas. Que no sean torbellinos. Amplificadoras no. ¿Por qué? Porque estos conjuntos. Perdón. Estos. Esta clase de reacciones. No recibieron un cambio en la versión 1.6. Además. Resulta mejor incrementar otros bonos aplicables. Entonces. Reacciones transformativas. Es casualmente la estrategia que estoy usando con este equipo. Desde hace unos meses. Shang-Lin tiene bruja carmesí. Cookie con furia del trueno. El 15% de bono de daño. Se desperdicia en estas tardes. O sea. Si aumenta un poquito. Pero son valores base. ¿Qué nos queda? Ok. Pensar que es mejor. 40% de daño en las reacciones. O 180 de maestría elemental. Que se traduce a 132%. ¿Si? ¿Si? Ok. Tienes 900 de maestría elemental. No sería 132. Sino 64.5. Lo cual sigue siendo mejor. Ya saben. Básicamente. Para todo personaje pyro. Electro. Y hidro. Que juegue a maestría elemental. No te digo cryo. Porque. Superconductor. Es la reacción más débil. Del juego. Es que incluso. Si pudiera cambiar. A uno de estos. A Heison. Por otro personaje. Como un hidro. O dendro. Puede ser. ¿Vale? Para quien cuente interacción. Beneficiaría aún más. A los portadores de sueños aureos. Pues sería. 150 de maestría elemental. Extras. En lugar de 100. Otras opciones. Para usar sueños aureos. Podrían. Conseguirse con las mecánicas. De un nuevo personaje. O con las próximas reacciones. Que. Lo vuelvo a repetir. Habrá video de ello. Al respecto. E incluiremos. Nuevas ideas. De estos dos conjuntos. Si resulta que. Tienen una compatibilidad. Entre ellas. Y eso sería. Todo por ahora. Espero que les sea de utilidad. Se le agradece. El apoyo. Como siempre. Que tengan un buen día. Porque yo ayer no lo tuve. Vomité mucho. ¿Por qué comparto esto? Gracias por su tiempo. Les ha hablado Azúcar. A mi pollito. Y hasta la próxima. No. 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 Gracias por ver el video.